¿Cómo andás? Soy Cris Olice y hoy estoy fuera de los estudios de Conegocios, hoy estoy fuera, hoy estoy de nuevo en exteriores, ¿sí? No estoy en ningún evento, no estoy en ningún lado, ¿sabes dónde estoy? Estoy en el campo, estoy en Luján, lo verás atrás, Rodicio Campo, Luján, ¿por qué? Porque te vamos a contar la otra mirada de este lugar que es ideal para pasar un día de campo y Patricio Gató, gerente general responsable de Rodicio Campo, te va a contar un poquito de qué se trata. ¿Te parece? En todos estos 10 minutitos vas a enterarte de todo lo que podés hacer en Rodicio Campo. Bueno, mi nombre es Patricio Gató, por naturaleza emprendedor, soy empresario, empresario de eventos y empresario gastronómico, hace más de 25 años que me dedico al mercado de eventos, formé una productora, hoy denominada We Are Ready, originalmente éramos cielo abierto, donde hemos llegado a hacer más de 100, 110 eventos corporativos al año, hace 3, 4 años empezamos a diversificar el negocio para lo que son las locaciones, que es otra de mis gran pasiones, en realidad mi pasión tiene que ver con la hospitalidad, eso es lo que a mí me apasiona y me vuelve loco, tiene que ver con recibir gente, con lograr que la gente se instale, disfrute, disfrute la familia, disfrute el espacio, los amigos, en torno a un servicio y a un espacio. La verdad es que es algo que creo que me va a tener mucho tiempo más trabajando porque me apasiona muchísimo, bueno y en Rodicio, básicamente hemos podido combinar las dos cosas porque es una gran plataforma de eventos para nosotros, ya llevamos más de 70 eventos y nos faltan otros 70 más en lo que queda de la temporada y es el lugar donde la hospitalidad toma mejor forma, así que bueno, seguiremos trabajando en esto que tanto nos gusta y apasiona. Bueno, bienvenidos a Rodicio Campo Luján, soy Patricio Gató, el gerente general, les vamos a hacer una pequeña presentación con imagen y explicación de lo que es nuestra primera parte de Diego de Campo donde tratamos de vivenciar todo lo que es la tradición y el campo argentino, estamos ubicados en la zona de la pulpería, detrás nuestro tenemos la zona del palenque y la granja, en el palenque se realizan cabalgatas, en la zona de la pulpería realizamos todo lo que es la gastronomía inicial del día, el desayuno de campo, la picada, en esa zona también hacemos nuestras destrezas gauchescas, una demostración de baile, de folclore y tenemos la posibilidad también de disfrutar lo que es una pulpería típica argentina y de campo, que tiene más de 100 años incluso y está ambientada y preparada para la visita de los pasajeros. En esta primera etapa de nuestro día lo que intentamos hacer es que todo lo que es el campo argentino sea parte de una vivencia y que la gente disfrute lo que presenta nuestras características de campo, el molino, los animales de granja, el baile, el estilo de campo y el estilo de servicio, por eso incluso hasta todo lo que es la mueblería del lugar acompaña el estilo de una pulpería tradicional. Así que bueno, esta es la primera etapa, la primera parte de nuestro día de campo en Rodicio Campo Luján. Estamos en Rodicio Campo Luján, gracias a Patricio Gató por invitarnos y esto es el comienzo recién, esta es la pulpería, ya la gente se está yendo para el almuerzo, pero bueno, quería mostrarte un poquito acá la pulpería, el primer paso de un día de campo en Rodicio Campo, Rodicio Campo Luján, por supuesto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana, y bueno, yo pertenezco al equipo comercial de Rodicio, Rodicio Campo Luján. Te voy a comentar cómo sigue la segunda etapa después de pulpería, ¿sí? Venimos en tractor o en carreta, hasta adelante, el público baja en lo que es la rotonda, nos vamos al salón principal, que sería el casco principal, que tiene una capacidad de 350 o 400 personas, depende del armado. Arrancamos con el almuerzo. El almuerzo, tenemos en el almuerzo mesas de buffet, carnes al asador, espadas, postres. Después, una vez que terminamos de almorzar, después que disfrutamos de todo, salimos al parque, nos ubicamos donde la gente quiera, donde quieran estar ubicados, podemos hacer actividades, las actividades que tenemos disponibles, tenés arquería, mountain bike, cabalgata, la zona de granja está habilitada durante todo el día, cabalgata también, tienen pileta, ahora ya está habilitada la temporada de piletas, así que pueden disfrutar, merienda, merienda de campo, mate, pastelitos, tortas fritas. Contamos, aparte de lo que es el casco principal, contamos con varios salones, tenemos detrás del casco un salón anexo, entran 70 personas para eventos más o menos chicos o para esa cantidad de gente. Después tenemos el salón auditorio, donde entran 120, 130 personas y carpa beduina. Muy bonita de por cierto. La carpa beduina, bueno, entran más o menos 160, 170 personas, pero como es al aire libre, se puede ubicar adentro, afuera, dependiendo del armado. Los tipos de eventos que realizamos, tenemos eventos sociales, corporativos, en realidad estamos en una época donde se hacen muchísimos eventos corporativos, casi todos los días. Y, bueno, el día termina a 18, 18, 30 horas, disfrutando de la merienda y de los mates. Comentar cómo tienen que hacer para reservar. ¿Vos querés venir a pasar un día de campo? ¿Querés reservar para algún tipo de evento? Estamos en una temporada, por ahí, un poquito complicada en tema de disponibilidad, así que lo mejor para la gente sería reservar una semana antes, semana y media, ya que estamos en la etapa donde los eventos van para arriba. Tanto cumpleaños, casamientos, eventos corporativos. Para reservar, tenés dos opciones. O entras a nuestra página web, www.rodisiocampo.com.ar. Es muy simple, te vas a donde dice compra online, haces clic, el sistema te va guiando para que puedas comprar directamente los pases online. Podés llamar por teléfono, llamas a cualquiera de nuestros números que tenemos publicado en la web. También hay un número de celular para WhatsApp. O envías un mail. Consultando por valores, reservas si tenés grupos muy numerosos de personas, nos comentás más o menos la idea que tenés, si querés algún salón exclusivo, todo lo que quieras. Bueno, otra vez estamos acá, en la entrada de Rodicio Campo, pero esta vez porque me voy. Ya está, se terminó el día, se terminó el día de campo, disfrutamos, almorzamos, merendamos, jugamos, la pasamos bien, ya está. Pero lo importante es que sepas, que te enteres de cómo Patricio creó este lugar para que las familias y los chicos puedan disfrutar de Rodicio Campo y de una tarde diferente en el mundo de las distracciones, en el mundo de la diversión, en el mundo de la familia. Y no te olvides, arrobaeconegociostv para que te enteres de todas las otras perlitas que nos salieron en el programa.